Clásicos en la historia Noviembre 30, en 1945 nace en Reino Unido Roger Daniel Glover, bajista de la banda de hard rock Deep Purple. Diez años después, en 1955, en ese mismo país llega al mundo William Michael Albert Brock, más conocido como Billy Idol, quien fundó la banda funk Generation X, la cual solo grabó dos discos, y tras disolverse, Billy se traslada a Nueva York, donde comenzó su exitosa carrera en solitario. En 1965, ve la luz Paul Wheeler, baterista de la banda australiana Ice House. Décadas más tarde, en 1979, Pink Floyd lanza el álbum The Wall, una de sus obras maestras. Todos los temas fueron compuestos por el ex bajista de la banda Royal Waters, quien abandonó el grupo pocos años después. Para 1997, la banda Metallica llega al número uno del álbum chart norteamericano con la producción Reload, uno de los discos más criticados por sus fans más acérrimos. Conectando cada época con tu época. Classic 106.9